Gracias a todas estas reformas se ha creado por el Gobierno un marco regulatorio que ha permitido que nuestro país disponga de la actualidad de la red de fibra óptica hasta el hogar más extensa de toda la Unión Europea. En la actualidad España cuenta con más de 22 millones de accesos de fibra óptica desplegados frente al poco más de un millón que existía en el año 2012. El servicio Vigo Porto, que se conoce como Tren Celta, se presta de forma combinada entre REFE y la empresa ferroviaria portuguesa Convoyos de Portugal. El tren accidentado y el maquinista a bordo son portugueses. Cada día circulan dos trenes internacionales por sentido en este recorrido, en el tren Celta. Además, en ese tramo circulan trenes de larga y media distancia de Renfe. Por eso se ha interrumpido la prestación del servicio entre Orense y Redondela. Desde el Gobierno queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro sentido pesar por su pérdida a su familia y a toda la familia de las Fuerzas Armadas que en momentos tan difíciles están en el mundo defendiendo nuestros valores democráticos. Hemos aprobado distintos acuerdos para autorizar la celebración de contratos de servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras del Estado. El importe es superior a los 110 millones de euros. Los contratos afectan a las provincias de Albacete, Ávila, Guadalajara, La Rioja y Teruel y permiten llevar a cabo obras que mantengan en servicio las carreteras 24 horas al día y 365 días al año.